Ya me cansé de llamar, de buscar La manera de que entiendas que me muero Solo por desnudarte, por probar A qué sabe cada parte de tu cuerpo ¿Por qué me tienes loco? Loquito o loco ¿Qué costaba hacerme caso? Estar solo un poco Tanto que yo he remao por estar a tu lado Pero me dejaste solo con el coravirao Por eso se acabó Y aunque mucho me duela, por amor no se ruega Y esto se terminó Un chorro de hierba buena pa' matar esta pena ¿Por qué me tienes loco? Loquito o loco ¿Qué costaba hacerme caso? Estar solo un poco Tanto que yo he remao por estar a tu lado Pero me dejaste solo con el coravirao Yo soy policía pa' perseguirte Si te quieres ir, dale, puedes irte Quería darte más de lo que pediste Pero mala suerte te lo perdiste Y aunque ahora soy solo en esa cama vacía Mejor solo que con tu mala compañía Te entregué mi corazón sin garantía Yo quería un beso y no diste ni lo venocías ¿Por qué eres así conmigo, mujer? Si me obligó, delito es tratarte de querer Y aunque extraño con besarte, bebé Se acabó, terminó, ya no hay más nada que hacer Pero igual me tienes loco, loquito o loco ¿Qué costaba hacerme caso? Tan solo un poco Tanto que yo he remao por estar a tu lado Pero me dejaste solo con el coravirao Por eso se acabó Y aunque mucho me duela Por amor no se ruega y esto se terminó Un chorro de hierba buena pa' matar esta pera ¿Por qué me tienes loco, loquito o loco? ¿Qué costaba hacerme caso? Tan solo un poco Tanto que yo he remao por estar a tu lado Pero me dejaste solo con el coravirao Que hindar con más el gris Y eso es la nueva cepa Pa' que lo sepa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!